¿Qué onda barrio? Los saludos amigos, DJ Búfalo Ahorita vamos en Friega a grabar una persecución ¿Quieren ver? ¡Vámonos! Bueno señores, estamos viendo una persecución Estamos siendo testigos de una persecución Ahorita ahí viene una troca blanca Es como una ram Ahorita va a pasar por aquí Están las policías preparados ahí Por cualquier cosa Estamos de aquí en la persecución Ahí viene la troca blanca Es una ram Es una ram Miren Esa es la persecución Se la va a atravesar Ahorita también se la va a atravesar Ahí viene Estamos siendo testigos de una persecución Señores Ahí viene Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es el individuo? Hasta va saludando ¿Qué hubo, eh? Cholazo Ahí se va a parar Ahí se va a parar ¿Qué hubo, qué 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 hubo, Bueno, al parecer no se quiere rendir Es un cholo veterano, se ve ¿Se va a rendir o qué? ¿Se fue? Otra vez Están los policías Las noticias, todo No se quiere rendir No se quiere rendir Ya lleva más de una hora No se quiere rendir, ahí viene Ahí viene, ahí viene Viene, viene No se quiere rendir No se quiere rendir Pero no se para señor No Como veo ya se ha parado Entonces no se para No, no se quiere parar No se quiere rendir No se quiere rendir No se quiere parar No se quiere rendir No se quiere rendir Se arrancó Nomás los engañó Se arrancó Se arrancó otra vez Nomás los engañó Mi gente se preguntarán ¿Qué pasó con el vato? ¿Lo agarraron o no lo agarraron? Sí lo agarraron Pero lo agarraron a unas cuadras En donde yo estaba grabando Este, ya no pude grabar Porque lógico quedaba lejos Pero el vato sí lo agarraron Lo agarraron Así es que de modo Será para la próxima Nos vemos